Yo soy tu madre. Desde que naciste me pareciste lo más lindo del mundo. Y prometí que te iba a cuidar, alimentar y darte todo mi amor para que creciera sano y fuerte. Siempre supe que ibas a crecer y separarte de mí. Pero igual sé que vamos a estar unidos para siempre. Ese es nuestro secreto. Detrás de cada cepita del valle está todo el cariño de la madre tierra, que nos da sus nutrientes sin pedir nada a cambio. Igual que vos a tus hijos en cada desayuno.